Dice, para mí esto, es lo más complicado, campo eléctrico, algo magnético, los problemas los puedes interpretar, te puedes equivocar. De aquí para adelante es una serie de cosas tan fáciles que las envergüenza, y ya está. El movimiento armónico, el otro, el movimiento armónico simple, ondulatorio, campo, no sé si es nuclear, qué más es, óptica, es demasiado fácil. Pero tiene, esto es lo único que tiene un poquito. Dice, acción sobre corrientes eléctricas. Dice, al colocar una corriente eléctrica en un campo magnético, experimentarán unas fuerzas resultantes de las que actúan sobre sus cargas móviles. Para su cálculo, no voy a quedar en la ecuación, no me voy a acordar de ella. Lo siento mucho. Ley de Laplace. Dice que la fuerza que actúa sobre un segmento de L, de una corriente eléctrica de intensidad y situada en un campo magnético es, es la integral de la longitud, de la intensidad por donde actúe, punto vectorial, por el campo magnético. ¿Cómo os habría quedado? ¿Cómo? No te suena de nada, pero tú lo has dado, ¿no? No, la fórmula de verdad es un poquito ya más normal, ¿vale? Fuerza sobre una corriente rectilínea. Una corriente rectilínea, que en la que se da, ya se pone al integral, como esto es constante, y esto es constante que da la integral de la derivada de L, y es L, ¿vale? Te crea una fórmula un poquito más reconocible, por ti, que es L. ¿Me suena más esta? ¿Sabes lo que es una regla mnemotécnica, no? Una forma de acordarse las cosas, más bonita. Y LB. ¿Cómo acuerdas de esta fórmula? En esta línea vimos que era Bill. Bill. ¿Cómo? Bill. Bill, ya está. Bill Clinton, pues ya está. Bill Clinton, y la Levisky, no, que estoy con el campo magnético. Dice, la fuerza magnética, por un conductor rectilíneo, siempre es perpendicular al plano que forma, el conductor y el campo. Su sentido viene determinado por la regla del tornillo. Si el conductor es paralelo al campo magnético, la fuerza es nula, y cuando es perpendicular, es máximo. ¿Cómo? Vale, voy a hacer los dibujitos. Te ponen esto. ¿Vale? Luego te ponen el cable. Aquí. Un cable. Te ponen que la intensidad va para abajo. ¿Vale? Y luego te ponen el campo magnético, así. El vector L tiene la dirección del cable. ¿Vale? Entonces, ¿para dónde va la fuerza? La fuerza, como es producto vectorial, es un escalar, es el producto vectorial de L por B. L va para allá, y B va para acá. ¿L va para acá? O va para allá. ¿Para dónde va él? ¿Para arriba o abajo? ¿Para arriba, no? ¿Entonces para dónde va la fuerza? El B va hacia dentro. ¿El qué? Como si fuese hacia... No, es que esto está dibujando en 3D. ¿Para cómo hacia dentro? Pues puede ir yo para acá, que ya tengo dibujado otra vez. La otra vez sería para acá. Para acá. ¿Para dónde iría? ¿Para acá o para acá? ¿Vale? ¿Para acá? ¿Para allá, no? ¿Que de L a B o de B a L? ¿Vale para allá? ¿Pero eso no sería por el que mire más nada? ¿Pero que de B a L o de L a B? De L a B, sí. Tendría que ir para acá. Supuestamente tendría que ir... Para acá. Ah, vale, pero lo estoy haciendo con la mano izquierda. ¿Vale? Luego te han puesto otro dibujo. Te ponemos a ver. Te han puesto un montón de dibujos. Te ponen lo deje. Te ponen... El cable aquí. Y el cable un poco más eléctrico para allá. La intensidad va para acá. ¿Para dónde iría la fuerza? ¿Para arriba? ¿Para arriba? Y si la intensidad fuera para allá, iría a probar. ¿Vale? Luego te ponen... Para que sea cero, ¿qué tiene que pasar? Pues tendría que poner el cable ahí en esta dirección. Y la dirección del campo es netico. Porque como es por el seno del ángulo, hace el producto vectorial. Si el ángulo que forma es cero, la fuerza es cero. ¿Vale? Y ya nos queda la acción entre corriente y retiro. ¿Vale? Que no es nada.